El libro de los jueces En aquellos días, se reunieron todos los hombres de Siquem y todas las familias de Bet-Miló, y proclamaron rey Abimelech, junto a la encina de la piedra del memorial que hay en Siquem. Se le anunciaron a su hermano Jotam, quien subió a la cumbre del monte Garisim, y desde ahí levantó la voz y clamó, Escúchenme, hombres de Siquem, y que Dios los escuche a ustedes. Una vez los árboles fueron a buscarse un rey, le dijeron al olivo, sé nuestro rey, pero el olivo les respondió, ¿Voy a renunciar al aceite que utilizan los dioses y los hombres para ir a presumir por encima de los árboles? Entonces los árboles le dijeron a la higuera, Ven a ser nuestro rey. La higuera les respondió, ¿Voy a renunciar a mis dulces y sabrosos frutos para ir a presumir por encima de los árboles? Le dijeron luego los árboles a la vid, Ven a ser nuestro rey. La vid les respondió, ¿Voy a renunciar a mi vino que alegra a los dioses y a los hombres para ir a presumir por encima de los árboles? Finalmente, todos los árboles le dijeron a la zarza, Ven a ser nuestro rey. La zarza les respondió, Si de veras quieren hacerme su rey, vengan a descansar bajo mi sombra. Pero si no es así, que brote fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Señor, el rey se alegra por tu fuerza. Señor, el rey se alegra por tu fuerza y cuanto goza con tu victoria. Le has concedido el deseo de su corazón, no le has negado lo que pedían sus labios. Señor, el rey se alegra por tu fuerza. Te adelantaste a bendecirlo con el éxito y has puesto en su cabeza una corona de oro fino. Te pidió vida y se la has concedido, años que se prolongan sin término. Señor, el rey se alegra por tu fuerza. Tu victoria ha engrandecido su fama, lo has vestido de honor y majestad. Le concedes bendiciones incesantes, lo colmas de gozo en tu presencia. Señor, el rey se alegra por tu fuerza. Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Y saliendo cerca de la hora tercera, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, Y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban sin trabajo y les dijo, ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Les dijo, y también vosotros a la viña. Y al atardecer, el señor de la viña dijo a su mayordomo, Llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y cuando vinieron los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Y al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y tomándolo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo, Estos han trabajado una sola hora. Y los has hecho iguales a nosotros. Que hemos llevado la carga y el calor del día. Y él respondiendo dijo a uno de ellos, Amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y ve, más quiero darle a este postrero lo mismo que a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿Es malo tu ojo porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros. Y los postreros, primeros. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video